Qué bonito Lo primero que te tienen que saber los números primos que no te lo sabe ¿Cuál es el siguiente? ¿Acurre o no lo voy a jugar fútbol? ¿El sábado le viene? Palizón Tenemos planes para el sábado Lo primero que tienes que aprender es que esta fracción no existe ¿No existe? No Tú cuando veas eso está mal ¿Por qué? Tú tienes que ir buscando los números primos el 2 ¿Se puede dividir entre 2? Sí, 2 entre 2 es 1 y 4 entre 2 es 2 Esto se llama simplificar una fracción ¿Vale? Hay dos maneras Darse cuenta o ir dividiendo voy dividiendo entre 2 entre 2 entre 3 Eso es un infierno Para mí es un infierno Yo hago así 2 por 2 por 3 2 por 2 por 3 por 3 Chaca, 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 chaca Aquí que no hay nada hay un 1 Un tercio Ahora mala leche ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Entonces, ¿qué manera prefieres tú? ¿Esta, esta o...? No sé En los ejercicios que te voy a mandar vas a factorizar Pero como un perro Bueno, los perros no factorizan pero si factorizaran los pondría Truco No me gustan los números que me están saliendo Por ejemplo, este Truco Con los ceros se pueden tachar el tirón Lo cual te deja una cosa un poquito más fácil Y ya está Una cosa Gracias por ver el video ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Gracias.